Vamos a ver por dónde está transitando la economía la voz de Fernando Marengo. Fernando, Darío del Arco, de Ecomedios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Saludos para todos. Bueno, a ver, ¿qué es lo relevante de lo que está pasando en la economía hoy? La baja, supuestamente, de la inflación, el gobierno espera un 3, 3, 3, 3, 5, lo que se está negociando eventualmente con el FMI a la búsqueda de que lleguen algunas reservas, la ratificación de mi ley de que el CEPO no se levanta por el momento. ¿Cuál sería? Si tuvieras que elegir un título de la economía argentina hoy, ¿cuál es? La baja de la inflación y la recuperación en el margen de actividad económica. Para mí esos son los dos mayores titulares. ¿Es real esa recuperación, Fernando? Primero, inflación. Tuviste un salto inflacionario del 25% en diciembre, y a partir de ahí viene desacelerando, y la desaceleración era absolutamente esperada. ¿Por qué? Porque dejó de ser lo que se llama inflación en términos técnicos, y es un ajuste de precios relativos. Si bien el impacto en la billetera era el mismo de los dos, la inflación es el incremento sostenido en el nivel general de precios. O sea, suben todos los precios todo el tiempo. Lo que estamos enfrentando en el mes de diciembre es un ajuste de precios relativos. Sube más la luz, sube más el gas, suben más los combustibles, otros bienes suben menos porque ya habían subido, entonces está recomponiendo precios relativos, y de esa manera hubo una fuerte devaluación en diciembre, subiste impuesto país, subiste las naftas, subiste las prepagas, todo en diciembre. Y a partir de ahí, la tasa de variación empezó a ser menor, entonces empieza a desacelerar la tasa de inflación. Yo creo que ese es un primer tema importante. Respecto a la actividad económica, yo siempre digo lo mismo. A ver, no comparemos contra el año pasado. ¿Por qué? Porque si yo comparo actividad económica con el año pasado, que había un gobierno que me llenaba los bolsillos de pesos vía déficit fiscal, y como la inflación se iba acelerando, nadie quería esos pesos, entonces compraba cualquier bien a cualquier precio, la economía el año pasado estaba funcionando con anabólicos. Entonces, obviamente, vamos a estar por debajo del año pasado, más en los meses de agosto, septiembre, octubre, que era pleno proceso electoral. Ahora, lo que está ocurriendo es que la economía tocó un mínimo en los meses de marzo, abril, y a partir de ahí, en el margen, se va recuperando. Entonces, creo que ese es el dato importante, y creo que alentador de que la combinación de esa aceleración de inflación con recuperación de actividad económica del margen, bueno, tendría que ser bueno para la sociedad en su conjunto. Fernando, si se confirma el dato dentro de un rato nada más, en un par de horas, de la inflación por debajo del 4%, es un dato lógicamente halagüeño, pero también se quebraría aquello de que era tan difícil bajar de 4% y que se había establecido el 4% casi como piso por varios meses. A ver, el mercado, primero, decía que era imposible bajar la inflación de dos dígitos, y en abril ya se rompieron los dos dígitos, después que iba a ser difícil romper el 5%, se rompió el 5%, ahora el 4%, de nuevo. Y de hecho, si vemos las proyecciones que tenía el mercado a principio de año, proyectaba una tasa de inflación arriba del 200% por este año, y la viene corrigiendo de manera permanente, y ahora está más cerca del 130% para el año de inflación, quedando cuatro meses, digamos, con lo cual queda poco por proyectar, ¿no? Pero, de nuevo, creo que la reducción de la inflación viene sorprendiendo por lo menos la expectativa del mercado. Ahora, si me decís, ¿puede ocurrir eso? Sí, a ver, nosotros teníamos tasas de inflación en torno al 3, 3, 3,5% en la última parte del año, y ahí hay un desafío adicional que si uno piensa que el tipo de cambio oficial se va moviendo al 2% por mes, todo lo que depende del tipo de cambio oficial se va moviendo al 2% por mes. ¿Y qué es eso? Bueno, todo lo exportable, el precio del trigo, todo lo importado, el precio de una computadora, y todo lo que es servicio público que depende del precio internacional del petróleo, también va al 2%. Entonces, el ritmo de 2% de depreciación del tipo de cambio oficial le está poniendo un piso a la inflación. Si uno quiere que la inflación baje más rápido, hay que bajar ese crawling del 2%. Claro. Fernando, ¿por qué crees que se ha hundido el dólar blue, llegando a una brecha que ahora no sé si está en el 20% o el 25%? ¿Tiene que ver únicamente esta cuestión del blanqueo, que están ingresando dólares que estaban debajo del colchón? ¿O a qué responde? A ver, de nuevo, nosotros a fin del año pasado hicimos proyecciones, y nuestras proyecciones es que la brecha se iba a ir reduciendo hasta extinguirse en algún momento, siempre y cuando el gobierno siguiese con su objetivo de equilibrio fiscal. ¿Por qué? Porque hay que pensar lo siguiente, yo para comprar dólares que necesito, necesito pesos. Y el gobierno arrancó con una fuerte devaluación y un fuerte salto inflacionario. Y todos los pesos que teníamos en el bolsillo perdieron poder de compra. Entonces fue como, se sacó mucho poder de compra del mercado vía devaluación e inflación. ¿Después qué hizo el gobierno? El gobierno empezó a tener superávit. Entonces el gobierno saca pesos con recaudación e inyecta menos vía gasto. Entonces seca la plaza de peso. ¿Después qué hace? Todos los meses viene sobrecolocando deuda. O sea, coloca más deuda de la que vence, y como tiene superávit fiscal, no necesita esos pesos. Sigue sacando peso de la economía. Y después colocó el Bopreal y para comprar el Bopreal yo lo tenía que suscribir con peso. Entonces toda la política del gobierno es secar la plaza de peso. Entonces cuando no hay peso por temas transaccionales, lo que me empieza a generar es que no hay peso para comprar dólares y me va generando la baja de la brecha. Y ahí viene un punto adicional que es cuando la economía demanda pesos. Bueno, si yo, Fernando, quiero pesos y tengo dólares y digo me conviene ir al contado con liqui o al blue y lo vendo en el blue y me hago de peso, entonces eso me ayuda a que la brecha vaya bajando. Ahora, si todos queremos tener más pesos porque la economía en el margen está yendo un poquito mejor y como baja la inflación los activos argentinos empiezan a ser un poco más atractivos, la única forma que todos tengamos más peso es que le vendamos dólares al Banco Central. Entonces ahora hay mucha gente que está sorprendida por la compra de dólares en el Banco Central y en realidad no hay que sorprenderse tanto, hay que entender que el Banco Central compra dólares en el mercado de cambio cuando la gente quiere pesos. Fernando, Luis Tarulo es mi nombre, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tengo una consultita porque sigue el Festival de Dólares, por ahí no tanto, pero bueno, están varios tipos de cambio, varios tipos de dólares y el mismo Festival de Opiniones según a quien consulte, si consultas al agro te dicen una cosa, el industrial te dice otra, el tipo de la calle que tiene que vender dólares para sobrevivir como le aconsejó en su momento Caputo, vendan dólares para pagar impuestos, entonces, bueno, cada uno tiene su opinión y a cada uno le pesa de manera distinta esto. Y te hago una analogía, por ahí es incorrecta, pero se me ocurre, ¿viste como la presión arterial cuando estás igualada a las presiones? Que eso es malo, generalmente es malo. Entonces, este dólar casi igual con el que se maneja la gente, que es el blue obviamente, y el oficial, con esta brecha casi ínfima, ¿es bueno o es malo, digamos, en general? ¿Qué tal, Luis? Un gusto. A ver, está buenísima la pregunta, y yo creo que ahí entran muchos temas de por medio. A ver, primero, si yo tengo dólares y tengo que vender dólares para vivir, digo, y mejor que el tipo de cambio se dispare así vendo menos dólares. Claro. Ahora, vos decís desde el punto de vista general. A ver, desde el punto de vista general, yo diría, Argentina es un país que tiene el 50% de pobreza, el gran desafío es bajar la pobreza. Para bajar la pobreza, la única forma va a ser creciendo de manera sostenida durante mucho tiempo. Entonces, esto de bajar la pobreza por un decreto no funciona, entonces la única forma es creciendo. Y para crecer de manera sostenida hace falta inversión. Y para que haya inversión hace falta financiamiento. Y para que haya financiamiento hace falta una moneda donde la gente esté dispuesta a ahorrar. Y para que eso ocurra, es clave que no haya inflación. Entonces, si vos me decís, ¿cómo va a bajar la pobreza? Y es clave empezar eliminando la inflación. Ahora, en la medida que vos eliminás la inflación, se vuelven más atractivos los activos argentinos. Por eso cae el riesgo país, sube el precio de los bonos, sube el precio de las acciones. Y ahora todos estamos sorprendidos con esta evolución del mercado financiero. Y en realidad, a ver, Argentina ofrecía rendimientos muy elevados, porque el riesgo argentino era muy elevado. Ahora hay parte del mercado que dice, parece que está bajando el riesgo y la verdad que los retornos que ofrece en Argentina son atractivos. Entonces, cada vez que alguien dice el riesgo bajó más que el retorno e invierte en Argentina, sube el precio de los activos. Entonces, yo te diría, lo que está ocurriendo es deseable. Ahora, hay sectores beneficiados y sectores perjudicados, obviamente. Y yo vengo planteando hace algún tiempo una frase que es, a mí no me queda claro si los argentinos estamos dispuestos a vivir sin inflación. Y cuando yo digo esto, mucha gente se horroriza y dice, ¿cómo no? Todos queremos vivir sin inflación. Sí, bueno, pero estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para vivir sin inflación. Que se relaciona esto, que caiga la brecha, que desaparezca el cepo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo empiezo a vivir sin inflación, cuando yo vivo con inflación, el gobierno se beneficia de la inflación porque licúa el gasto. Pero el sector privado también. Si yo le demoro el pago a un proveedor, le estoy licuando la deuda. Y si yo ajusto los sueldos trimestralmente, estoy licuando los salarios. Y si yo, entonces, si yo tomo un crédito en un banco y después la inflación es más alta que la tasa, licúe el crédito y no le devuelvo la plata al banco. Ahora, en un país sin inflación, ¿cómo se vive? Y me tengo que levantar todos los días de la mañana, tengo que salir a correr, después tengo que ir al gimnasio, después tengo que hacer pesas, después tengo que cuidarme la alimentación. ¿Por qué? Porque tengo que ser competitivo. Y la verdad que cuando uno empieza a escuchar mucho de los reclamos que hay hoy día, a mí me genera la duda es si estamos dispuestos a vivir sin inflación. Todos dicen sí, bueno, estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para vivir sin inflación, la verdad que vamos a ver. Y Fernando, abusando de tu generosidad y también de Darío porque era una sola pregunta pero me tentaste, me la dejaste picando, hay otro elemento acá, no, no, simplemente para mencionarlo, hablábamos de la pobreza, bueno, de todos los pesares argentinos y un 50% de trabajo negro, además, y la economía negro que existe, no la podemos negar. A ver, completamente, pero ahí viene otro tema de tu pregunta, que quedó implícito en el medio, que es cuando la gente se queja de que el tipo de cambio se aprecia o que la inflación, está por detrás esta idea del tipo de cambio real, que Argentina se volvió caro. Y yo digo, Argentina no se volvió caro, Argentina es cara. ¿Por qué? Porque si voy a contratar a alguien en blanco, tengo el costo, no solamente del salario, sino las contingencias y todo el riesgo que asume. Si yo pago todos los impuestos que tengo que pagar, la presión tributaria es asfixiante. Si yo necesito financiamiento, Argentina tiene tasas de interés que son cuatro veces la de cualquier país vecino. Si yo quiero transportar una cosecha, no tengo ruta, no tengo puerto, no tengo aviones, no tengo... Bueno, esos son los costos argentinos. Ahora siempre decimos, esto se va a solucionar devaluando. Yo digo, a ver, si la competitividad se gana devaluando, Argentina debería ser el país más competitivo del mundo porque nadie devaluó como Argentina. Y seguimos hablando que hay un problema de competitividad. Bueno, el problema de competitividad ¿cómo se soluciona? Tanto el sector público como el sector privado y toda la mañana tenemos que salir a trotar un rato, cuidarnos la comida y al gimnasio, se pesa. Y ahí está mi duda de ¿estamos dispuestos a eso? Porque si no estamos dispuestos vamos a volver a la historia de los últimos 70 años. Fernando, faltan un par de horitas para que se conozca la inflación. ¿Querés arriesgar algún número? ¿Tenés algún número que creas que es el que puede llegar a ser? Nosotros estamos trabajando con 3,5 de inflación porque acabas de tener más allá de esa inercia que se va desacelerando porque ya corregiste una parte importante de los precios relativos nos juega a favor la baja del impuesto al país. Claro. ¿Y la núcleo en cuánto estaría? Está en torno a eso. Las dos muy parecidas con 3,4 y 3,5 y para el mes de octubre también en torno a 3,5%. ¿No es 2,5% como por ahí decía el gobierno? No, por lo menos nuestro número no. Sí, sí, sí. Y nosotros no hacemos relevamiento de precios si no tenemos un modelo de proyección. Pero de nuevo hay que tener presente que cuando el tipo de cambio se mueve todos los meses 2%, yo que produzco trigo subo el precio 2%. Claro, claro. Y yo que vendo computadoras subo el precio 2% y yo que vendo combustible subo el precio 2% y cuando yo el 12% lo anualizo me da 28%. Entonces ese crawling de 2% me está poniendo un piso de inflación en torno al 30% que uno diría firmo ya una inflación el año que viene 30% pero cualquier país de la región tiene una inflación claramente por debajo de ese 30%. Acordate de la figurita de la presión arterial. La alta y la baja igual es y sonamos. Fernando, un millón de gracias por haber estado con nosotros aquí en El Arco Político. Un gran abrazo. Saludos para todos. Hasta luego. Fernando Marengo que es lógicamente un economista de mucho prestigio y renombre del grupo Black Toro.